Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente, más conocido como... Venga, ese no es el man de los tutoriales de manejo. Y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo. Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy les voy a enseñar algunas maniobras en reversa, como digamos dar curvas en reversa, girar en V en reversa. Yo sé que son cosas que en el día a día de pronto no hay que practicar, pero si ustedes lo aprenden a hacer les va a ayudar mucho, digamos a tener como la práctica, el tacto, para digamos entrar a parqueaderos, entrar al garaje de su casa, ¿listo? Si ustedes aprenden digamos a dar curvas, a hacer maniobras en reversa, ustedes van a aprender también a hacer tipos de cosas que a veces se necesitan hacer cuando uno esté en el cambio de reversa. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Y lo miran, si les gusta, pues se suscriben. Recuerden que todos los domingos estoy subiendo contenido nuevo a mi canal. Este video me lo pidió David Carmona, Geraldín Salvio y JGRD Joker. Este video es para ustedes y pues también para todos los que tengan una consulta sobre cómo hacer maniobras de curva o de giro en reversa. Para este ejercicio vamos a necesitar tres cosas. Saber usar los espejos, que ya lo expliqué en videos anteriores. Saber utilizar, bueno, saber utilizar el clutch y el freno, pues para que no nos vaya a agarrar mucha velocidad el carro, ni tampoco dejarlo apagar, que también ya lo expliqué en un video anterior. Y saber mover la dirección. Recordemos que la dirección del carro, mirando nuestros espejos, obviamente, va hacia donde queramos la cola del carro. O sea, si queremos el carro que gire a la derecha, pues movemos el volante a la derecha. Igual que cuando vamos de frente. No cambia. Listo. Entonces tengan en cuenta esas tres cositas para lo que van a ver ahorita en el ejercicio. Entonces, bueno, vamos a encender el carro con el clutch al fondo. Lo pueden encender en primera, en neutro o en reversa, como ustedes quieran. Recuerden que si lo van a prender en algún cambio, tiene que ser con el embrague al fondo. O sea, que no sea neutro. Pues en primera o en reversa tiene que ser con el clutch al fondo. Nos versionamos que el volante esté recto, así como expliqué en videos anteriores. Y bueno, ya lo ponemos en el cambio de reversa, ya saben cómo es. También lo expliqué en videos anteriores. Voy soltando el freno y voy soltando solamente el clutch. Ahí se empezó a mover, entonces dejo el clutch ahí quieto. Y miren ya cómo voy con respecto a la línea. Ahí voy bien, pues voy manteniendo recto mi volante. Ok. Recuerden poner siempre el triangulito rojo de las luces de parque oeste para indicar que ustedes no se van a mover. Y aquí vamos a girar a la derecha. Listo, entonces. Bueno, obviamente tienen que descargar por el espejo retrovisor de que no vengan carros por detrás de ustedes antes de hacer la maniobra. Y durante la maniobra también vayan revisando cada cinco segundos. Y aquí vamos a girar a la derecha. Entonces veo que el andén se me está empezando a alejar hacia la derecha. Entonces tengo que girar hacia la derecha. Pero cuando, vean, ustedes tienen que pensar como si fueran de frente. Cuando ustedes van de frente, si fueran a dar una curva darían harto volante. Entonces ustedes también le van a dar harto volante. Si es necesario, denle todo el volante para girar. Y miren cómo él va dando la curva. Miren cómo él la va dando. Miren cómo él la va dando. Ahí se me empezó a acercar el andén. Entonces yo espero a que se acerque más. Ahí se me acercó harto el andén. Entonces ahí clutch y freno. Y le doy dos vueltas de endereza al volante. Pues para ya dejar las ruedas rectas. Y que el carro pues no se me siga acercando al andén. Me voy ahí suavemente, suavemente, suavemente. Y ahí se me volvió a alejar el andén. Hacia donde? Hacia la derecha. Entonces vuelvo y le muevo todo el volante hacia la derecha. Como esto era dando un giro de frente. Y sigo. Miren cómo me voy juntando. Me voy juntando. Cuando me va recto con respecto al andén. Paramos. Uno y dos giros de volante de nuevo para ir rectos. Y ya. Ahora venga que me estoy yendo contra el andén. Ah bueno, lo separamos un poco. Miren. Cuando se dan maniobras rectas. Así como en el video anterior. Solo hay que mover el volante. O hasta acá si es a la izquierda. O hasta acá si es a la derecha. Como necesito salirme de la línea. O sea hacia la izquierda. Pues entonces solamente lo alejo un poco. Ahí ya está bien. Vuelvo y lo pongo recto. Y me voy a ir suave. Listo. Recuerden ir manejando su velocidad con el solo clutch. Miren. Así que se pone muy rápido. Le hundo clutch. Y miren cómo le empieza a bajar la velocidad. La velocidad. Si necesito frenar. Clutch al fondo. Y freno. Listo. Bueno. Entonces vamos ahora a hacer un giro en U en reversa. Obviamente yo no le estoy aconsejando que hagan giros en U en reversa. Porque hoy es infracción. Lo que pasa es que le estoy enseñando es hacer maniobras en reversa. Miren aquí. Digamos aquí hay un reductor de velocidad. Y no me deja arrancar. Entonces aquí si le tengo que acelerarle un pequeño punto de aceleración suave. Dejo constante el acelerador. Y voy soltando suavemente el clutch. Cuando él arranca suelto el clutch y dejo que él se vaya solo. Suelto el acelerador. Perdón. Suelto el acelerador y dejo que él se vaya solo. Entonces si lo dejamos en el mismo punto. Aquí vi que la línea se empezó a ir. Y si ustedes fueran de frente y fueran a dar un giro en U. ¿Qué harían? Le darían harto volante. ¿Cierto? Entonces yo voy a hacer lo mismo. Le vamos a dar harto volante. ¿Hacia dónde? Pues hacia donde se dirige el giro en U. O sea hacia la derecha. En este momento le estoy dando el volante. Si fuera hacia la izquierda. Pues le daríamos harto volante hacia la izquierda. Entonces aquí voy viendo. Veo que la línea todavía no se me acerca. Entonces sigo con todo el volante hacia la derecha. Seguimos con todo el volante. Seguimos con todo el volante. Generalmente cuando ustedes hacen maniobras en reversa. El carro no. El carro se les... O sea necesitan a echarle casi siempre todo el timón. ¿Listo? Vamos dando nuestro giro. Nuestro giro. Recuerden mirar el espejo retrovisor de vez en cuando. Ok. Sigamos acá. Porque miren. Se nos está pegando la línea. Entonces aquí hago clutch al fondo y freno. Mientras miro que hago con el volante. Entonces se me está yendo mucho hacia la derecha. Ya me estoy pegando mucho a la línea. Le voy a enderezar. Cosa que quede recta la dirección. Y miren como el carro ya... Miren ahí ya dejo de estar en la línea. Y otra vez se me empezó a abrir la línea con respecto a la llanta trasera. Hacia donde necesito ir. Hacia la derecha. Entonces le echamos todo el volante otra vez hacia la derecha. Para que nos agarre. Entonces voy soltando el clutch suavecito. Aquí lo que estoy haciendo es soltar el clutch suavemente. Y miren como otra vez me estoy pegando a la línea. Entonces vuelo y hago clutch al fondo y freno. Le doy las dos vueltas hacia el otro lado para enderezar las llantas. Y listo. Y miren como él se va yendo. ¿Ven? Ah venga me estoy abriendo otra vez. Ah pero esta vez ya es solamente para ir recto. Entonces solamente es un poco que necesito que el carro se vaya hacia la derecha. En una curva entonces van a mover ligeramente el volante. Así como le enseñé en el video pasado. Miren hasta ahí. Y el carro empieza a hacer caso. ¿Saben como el carro va haciendo caso? Miren ahí ya está recto con respecto a ahí. Ah no quiero acercar. Pues entonces dejen así el volante para que se vaya acercando. Ah ya me estoy acercando mucho. Entonces ahora hay que echarle para el otro lado. Pues para compensar el volante. Y cuando lo vean recto con respecto al andén. A la línea perdón. Ahí lo vuelven y colocan el timón recto. ¿Ven? Es muy sencillo. Y aquí clutch al fondo. Y frenamos para finalizar. Bueno recuerden que cuando ustedes van a hacer una maniobra. Un cambio de timón. Como hasta ahora estamos aprendiendo. O sea lo podrían hacer todo de corrido. Pero obviamente nos va a costar más trabajo. De pronto ustedes mientras piensan hacia donde mandan el volante. Y eso les gana la curva. O se van de pronto contra la pared. O contra el andén. O contra la línea. Pediendo el obstáculo que ustedes tengan a sus lados. Entonces ¿Cuál va a ser la idea? La idea va a ser que nosotros lleguemos. Y hagamos clutch freno. Mientras movemos. Mientras variamos el volante. Lo que vamos necesitando. Ya una vez lo variamos. Ahí volvemos a soltar freno. Y vamos soltando el clutch suavemente. ¿Listo? O sea mientras pensamos. Paremos el carro. Mientras pensamos hacia donde vamos a mover el volante. Eso pasa para los nuevos conductores. Ya si ustedes son expertos. Pues obviamente háganlo todo de corrido. O sea mientras el carro se va moviendo. Pues ustedes van moviendo la dirección al mismo tiempo. Si les gustó este video denle like. Si no les gustó también denle like. Recuerden suscribirse, comentar y compartir. Como les pareció el video. Si tienen alguna otra consulta. Pues obviamente pueden comentar aquí abajo. Me comentan. Yo les respondo. Y si es necesario hacer video. Haré un video próximamente. Los quiero. Bye.